A continuación analizaremos las declaraciones de Neymar sobre su posible vuelta al Barcelona, veremos como el Barça está muy pendiente de fichar a un crack de la Serie A, hablaremos de la oferta que prepara uno de los grandes de Europa por un Dembélé que quiere una reunión con Laporta cara a cara. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Neymar sobre su posible vuelta al Barcelona. El delantero del Paris Saint-Germain, Neymar, confesó en un documental sobre su figura en Netflix que quiso abandonar el club parisino para regresar al FC Barcelona y jugar de nuevo junto a Leo Messi, con quien vivió una etapa brillante en el Camp Nou. El brasileño que nunca antes se había sincerado en su intención por firmar de nuevo con el Barça, aseguró que la decisión estaba tomada el pasado mercado de verano e incluso su padre representante del jugador inició conversaciones con el Barça para cerrar el acuerdo. Vi que me sentía mejor en otro lado. Nunca fue algo contra la afición del Paris Saint-Germain ni contra el propio club, explicó el propio Neymar. El ex del Santos abandonó la ciudad con Dal el pasado verano de 2017, en lo que fue y es el traspaso más caro en la historia del fútbol. El Paris Saint-Germain abonó 222 millones de euros para traer al austrobrasileño al Parque de los Príncipes. La decisión de salir fue única y exclusivamente del propio jugador. Neymar decidió abandonar el Paris después de caer apeados en la final y las semifinales de las Champions League de forma consecutiva con un objetivo claro, regresar a Barcelona junto a Leo Messi para volver a ser campeones. El giro de guión en la continuidad del argentino derivó en una renovación millonaria del presidente Nasser Al-Khelaifi que ató al astro hasta el próximo 30 de junio de 2025. El atacante pese a no poder transformar su ilusión en realidad, si cumplió parte de su sueño, jugar con Leo Messi, el mejor jugador de la historia, no renovó con el Barça y terminó marchándose a París, junto al propio Neymar y Mbappé, donde forman una sociedad de lujo. Por tanto, esto es lo que ha dicho Neymar. Vamos a hablar ahora de esa posible reunión que puede tener lugar en Can Barça entre Dembélé y Laporta. Las próximas horas serán claves para resolver el caso Dembélé. Ousmane Dembélé quiere reunirse con Joan Laporta para definir su situación en el FC Barcelona, más allá de la postura de Moussa Sissoku, agente del francés. El entorno del jugador cree que un cara a cara es la mejor forma de resolver el culebrón del invierno, considerando que a seis días para el cierre del mercado no hay ofertas formales por Ousmane. La postura del club no ha variado en lo absoluto. O Dembélé renueva o se marcha, venta o sesión antes del final del mercado. El de Vernon, por su parte, cree que renovar es la mejor solución, pero considera insuficiente la oferta del Barça. El cruce entre las partes tendrá como principio objetivo emular el acuerdo con Samuel Umtiti. El central podría ser clave en la resolución del conflicto, ya que mantiene una excelente relación con Dembélé. En ese escenario, Umtiti puede convencer a Ousmane de renovar bajándose de su ficha, en lugar de terminar apartado del club hasta que finalice contrato el próximo 30 de junio. Mateo Alemani, director del área de fútbol del club, fue el último en intentar negociar con Sissoko. Su silencio dio por terminadas las negociaciones la semana pasada, ante lo cual Xavi Hernández acató la postura de la directiva, apartar al delantero de las convocatorias para enfrentar a Athletic Bilbao y Alavés. La directiva blaugrana ha hecho lo imposible para demostrarle a Ousmane que cuentan con él. Por ello han presentado la mejor oferta posible y esperado tanto por el jugador. ¿Quién también quiere continuar? Pues sabe que el míster cuenta con él. Sin embargo, las pretensiones económicas del entorno Dembélé son muy altas y allí es donde se han trabado las negociaciones. Acordar una cifra que satisfaga a las partes será el reto de los próximos acercamientos. Un Dembélé que tiene a los grandes de Europa muy pendientes, como por ejemplo el Chelsea que ya prepara una gran oferta por el francés. El Barcelona sigue buscando la forma de dar salida al francés Ousmane Dembélé en este mercado invernal de fichajes del que apenas quedan 5 días, teniendo el conjunto azulgrana la intención de dejar por el suelo el precio de salida de un jugador que no ha terminado renovando por unas exigencias económicas que no concuerdan con el plan establecido por la dirección deportiva, lo que ha generado roces entre ambas partes hasta el punto de romperse las negociaciones por parte de Matteo Alemani. Según desvela Sport, uno de los equipos que más interés tendría en el fichaje de Dembélé es el Chelsea, donde el técnico alemán Thomas Tuchel habría insistido en la necesidad de conseguir el fichaje del futbolista francés para dar un gran salto de calidad de cara al segundo tramo del actual curso, reforzando así el ataque de un equipo que, tras conquistar la Champions League la temporada pasada, ha dado un pequeño bajón que el cuadro londinense buscaría olvidar con la llegada inmediata de Dembélé en una operación que sería mediante una sesión con opción a compra. Thomas Tuchel fue el técnico que sacó a luz el mejor fútbol de Ousmane Dembélé cuando éste vestía la camiseta del Borussia Dortmund, siendo ésta la principal razón por la cual el jugador francés es el objetivo número uno del técnico germano para reforzar al Chelsea en los próximos días. Todo ello siempre y cuando el Barcelona no acceda a la reunión entre el jugador y Joan Laporta para intentar retomar las negociaciones de una renovación que se... Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Franquecie por el Barcelona. El FC Barcelona continúa explorando el mercado de fichajes en búsqueda de aquellos jugadores que puedan llegar a coste cero, que sirvan como revulsivos para la plantilla de Xavi Hernández y que no signifiquen una inversión de capital en el traspaso del futbolista. Muchos han sonado en las arcas del Camp Nou y la razón no es otra que las diferentes irregularidades que ha tenido el equipo en varios de sus flancos. Es por esto que la directiva ya tiene preparados varios nombres sobre su mesa. Después de la llegada de Ferran Torres y Dani Alves, la prioridad del club sigue siendo la incorporación de Erling Haaland para la próxima ventana de traspasos, aunque según afirma Sport Italia, Franquecie, uno de los centrocampistas más destacados del fútbol italiano, ya tendría un principio de acuerdo verbal con el Barça para llegar a final de temporada. El marfileño termina su contrato con el Milan el 30 de junio y ya les habría comunicado su deseo de salir de la institución. Actualmente, el nacido en Uragio se encuentra disputando la Copa África con Costa de Marfil y este miércoles tendrá la oportunidad de buscar su pase a los cuartos de final al enfrentarse a Egipto, la escuadra de Mohamed Salah. Una vez culmine el campeonato, el africano de 25 años podrá concentrarse en su futuro e intensificar las negociaciones con la directiva de Joan Laporta para sellar su fichaje lo antes posible. De concretarse la operación, sería la primera vez que Kessie participe en una liga diferente a la de su país o a la Serie A, ya que desde muy temprana edad ha estado en la mira de los clubes italianos. Su paso por el Atlanta, Cesena y Milán le ha hecho subir escalones entre los mediocentros más populares de Italia. Por el momento, su sueldo neto por temporada apenas supera los 2 millones de euros anuales, por lo que sus emolumentos no significarían un problema para la ciudad deportiva Joan Gampert. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!